vamos a pedir nuestro pescadito recién pescado como decimos ahora sí nos sale a decir bueno y que pescando andan, no se tarda mucho vamos a ver qué agarramos de seguro vamos a agarrar algo jajaja si ahí viene miren señores este si es atarrayazón cuál va a querer cuál va a querer escojalo usted vaya y ese rojo por qué lo tiras de un solo para que no se golpee ahí este es uno de esos dos este ese mero ahí es un grandecito a usted le duele ese está bonito bueno luego después de haber sido seleccionado nuestro pescado que lo llevamos ahí vamos a que los preparen verdad ¿cuánto vale un plato? de cuatro cincuenta, cinco cincuenta y doble de seis cincuenta ok y estos son alimentados con con ya comida especial para ellos comida especial sí bueno vamos a esperar que nos lo preparen y luego les contamos y luego les contamos como saben ahorita que vamos a hacer con el pescado esto vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo para luego proceder a cocinarlo ¿esto es para que se muera un solo pescado? este es para que se muera y así poderle quitarse las escamas Vamos a sacar las tripas para que quede bien limpio verdad esto se hace para que sacarle todo lo malo y tenemos ya el primer pecado luego eso lo lavamos bien verdad desde hace cuánto está este negocio acá este negocio tiene varios años ya aquí ya tenemos el pescado servido luego con permisito ya me metí y acá la doña cuál es su nombre perdón Delmi ¿Qué le vas a echar al pecado? Cebolla curtida Cebolla curtidita y sal solamente eso lleva sí y ahí está ya el pescado friéndose esta es una receta local verdad que así lo preparan ok y aquí estamos esperando que se fría bien el pescado y esperar a que se dé ese punto esta ya es la ensalada que están preparando mientras se termina de freír los pescados ¿Qué más aparte de la ensalada lleva? Arroz arroz blanco normal bueno en esta oportunidad estamos viendo ya que nos traen nuestro plato tilapia verdad de tilapia ya bien cocinadita gracias gracias y bueno con este pequeño video reportaje desde acá desde la laguna de Apastepeque te saluda Jason Galvez y te decimos buen provecho y nos vemos pronto en el próximo video reportaje y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video